Yo no sé si es prohibido Si no tiene perdón Que me guíe para mismo Solo sé que es amor Yo no sé si este amor es pecado Que tiene castigo Si es faltar a las leyes honradas Del hombre y de Dios Solo sé que me aturde la vida Como un corbellito Que me arrastra y arrastra Sus corazos en ciega pasión Es más fuerte que yo Que mi vida Mi credo y mis niños Es más fuerte que todo el respeto Y el miedo hacia Dios Aunque sé que es pecado Yo te quiero Te quiero lo mismo Aunque todo me niegue el derecho Me aferro a ese amor Que me arrastra y arrastra Es más fuerte que yo Que mi vida Mi credo y mis niños Es más fuerte que todo el respeto Y el miedo hacia Dios Y el miedo hacia Dios Aunque sé que es pecado Te quiero Te quiero lo mismo Aunque todo me niegue el derecho Que yo me aferro a ese amor O oh 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 Gracias.